La vez quiero más, lo guardo mucho rencor Ya no quiero más, lo se rompió mi corazón Verás que no es tan fácil volar Si me muero no vas a acordarte Verás que no es tan fácil volar Si me muero no vas a acordarte Mejor solo quede contigo quemarme Tendrás noticias de mento a la ciudad Los ateos ahora son en mi creyente Con los fletes estamos bajo billete Tú no me crees Y tú que por mí morías Sabiendo que eras una fruta podrida Y si vuelo ahora es por los besos Es que hay veneno en tus besos Tiro vengalas Nadie me salva Ella dice que me ama en esa hoquera en mi cama Cocina dame la pasta Tengo hambre y el amor no llena No copio de nada La vida en un mural Te voto y volverás Ya no quiero más, lo se rompió mi corazón Ya no quiero más, lo se rompió mi corazón Ya no quiero más, lo se rompió mi corazón Ya no quiero más, lo, ya no quiero más Verás que no es tan fácil volar Si me muero no vas a acordarte Mejor solo quede contigo quemarme Tendrás noticias de mento a la ciudad Los ateos ahora son en mi creyente Con los fletes estamos bajo billete Tú no me crees No me crees